Buenas tardes hermanos, el señor bendice. Mi nombre es David Landa Tellez, soy de México, del estado de Veracruz. El motivo de este video es presentar la segunda tarea del Seminario de Sanidad y Liberación, en el que estamos inscritos bajo la autoría del Pastor Roger Muñoz, director de este ministerio. El segundo tema que se trata sobre este taller o seminario es las calificaciones para ser libre. Una parte muy importante y que quiero tomar de esta enseñanza, que es lo que a mí más me llamó la atención y que para mí es muy importante, es que no se debe de andar liberando personas o echando fuera demonios de personas a la ligera, ya que el estado de ellas viene a ser peor. He notado mucha irresponsabilidad en esta situación de andar expulsándole demonios a personas, buscando un protagonismo, buscando servir al Señor, pero de una manera negligente, ya que el estado de la persona viene a ser peor. Y nosotros podemos ser hasta responsables de que esas almas se pierdan, ya que su estado siempre va a venir a ser peor, conforme lo hemos aprendido en este seminario. El Señor bendice la sangre de Jesús sobre ustedes. Gracias. Gracias.